Música 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 Tú, te nade de dolor Le col en mi interior Y un silencio No puedo atacar Todo lo que hago yo Te fui condicionar Y así me toca soy Sabía que mentías Ya no me comprende ¿A dónde te has ido? pregunté Para escuchar ¿Qué? Lo de eso no tiene ruedo atrás No te amo Si me dejo tanto no me diga nada Sabe la razón Es porque mi corazón no estaba Concentrado a su ti Si yo tengo la secreción Y a una simonía demostrar Que tú eres sencillamente para mí No te amo 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 ¿Dónde hay la sexuación? No te amo Es antes No te amo Ahora me confío aquí Te subí con yo, no lo que vi, seguro que era otra vez Te pido loco en ella conmigo, de la chica dulce y pies Si yo siempre te ame a mi ser, para serás una que me dañaba Lo menos que, que ya no estaré Dime que llorando no me diga nada, sabe la razón Es porque mi corazón no estaba acostumbrado a seguir Si yo te borrase tu estrella, una simponía de montar No vienes que eres sexy, la mente por mí No vienes que eres sexy, la mente por mí No vienes que eres sexy, la mente por mí No vienes que eres sexy, la mente por mí Gracias.